La noche del viernes nos trajo a la localidad de General Valdicera donde el intendente municipal Gerardo Mancini dejó inaugurada la terminal de ómnibus y también se hizo la presentación oficial del minibus que desde ahora en más las instituciones educativas, culturales y deportivas de la localidad podrán utilizar para distintos viajes que tengan que ver obviamente con la promoción ya sea del turismo o de la educación. La terminal de ómnibus era una necesidad ya que General Valdicera no contaba con un edificio que pudiera albergar a los pasajeros de las líneas de colectivos sobre todo en el invierno o en los días de lluvia la palabra precisamente del intendente quien nos da algunos detalles de lo que ha sido esta obra tan importante. Es una necesidad que había en nuestra localidad y bueno, acá está, la hemos cumplido con tres años de esfuerzo y bueno hoy las obras como vos decías no son fáciles de realizar y llevan su tiempo de realización también por la magnitud de la obra hoy esta obra está en cinco millones trescientos mil y si le sumo el minibú este que estamos inaugurando estamos hablando de tres y pico millones más serían casi nueve millones de pesos que Valdicera es un pueblo chico y es una envergadura importante y también vos viste que para acceder a la terminal hemos hecho el adoquinado así que bueno contento de responderle a nuestro pueblo que confió en nosotros de cada cuatro años le presentamos un pueblo nuevo y realizaciones nuevas así que estamos muy felices por eso además esto que usted decía en el discurso el hecho de pensar como dirigente como responsable de los destinos de la localidad y de la gente al menos en las cosas en las que les pueda cambiar el día a día pensar en aquellos que la tienen más difícil pensar en aquellos que no tienen acceso al vehículo y que tienen que viajar en colectivo que estén cómodos pensar en aquellos que no pueden viajar no pueden hacer turismo porque a lo mejor económicamente no les da de tener ahora una unidad que los pueda llevar y traer realmente es importante esto es como vos me preguntabas es una cuestión de sentimiento de llevar una a la realidad lo que vos sostenés político porque vos podés hablar muy bien en una radio pero después tenés que hacer lo activo o lo que vos pensaste después como lo protagonizás o lo haces bueno sigo sosteniendo que ahora esto no es un acto político yo no podía decir sigo sosteniendo que es más es más para el alma para la vida para lo que vos quieras como decía mi abuelo había que gobernar para los humildes porque los ricos se gobiernan solos este gobierno que tenemos ahora se han fugado 60 mil millones de dólares y después pidieron 57 para pagar su propia fuga y la gente hoy ya le sacaron la comida y eso es grave a mí no se me ocurriría nunca eso pero bueno por eso soy intendente nomás y no puedo llegar a esos niveles para decir cómo se hace pero en definitiva cada hombre tiene su precio y el precio es para el mío es responderle a la gente lo que nos pide y la función pública es esa responderle a la gente las necesidades que tiene o que se solicita para eso la función pública yo he visto gente emocionada con lágrimas en los ojos esa noche creo que creo que eso ese es el mejor precio ese es el mejor pago eso es la satisfacción del deber cumplido sí bueno para mí para mi cerebro yo hice esto y ya estoy pensando en hacer otra cosa para mí yo no hice nada en este pueblo y tengo que pensar en la próxima cosa que hago beneficio para mi comunidad no me quedo en volver atrás lo que se hizo está hecho ahora tengo que pensar estamos haciendo viviendas bueno pensar hacer otra cosa para nuestro pueblo y también además de la palabra del intendente la gente los vecinos de General Valdicera hablaron sobre la emoción de lo que significa esta noche que quedará en la historia seguramente de este querido pueblo que linda que ha quedado la terminal una barbaridad y el minibus también ahora hay una linda oportunidad para poder viajar hay que hacer turismo exactamente hay que pensar en el destino en el destino de donde hay que ir estamos muy agradecidos del intendente que tenemos es una barbaridad y además del minibus ahora hay que usarlo eso hay que usarlo sí pero esto es una emoción muy muy grande muy linda la obra todo lo que ha hecho esto uno lo veía de afuera lo veía chiquito pero es muy muy lindo y el minibus después de disfrutarlo a viajar ¿ya la atendieron? ¿le sirvieron algo? sí me sirvieron una gaseosa me dieron un chocolate muy lindo todo bueno ¿usted usa habitualmente colectivo? sí bueno viene bien esto ¿no? sí perfecto me encanta porque en los días de frío de lluvia estos lugares son fundamentales hermoso queda acogedor queda cerca de todo y bueno realmente un gran crecimiento para Vallicera Juan Carlos querido amigo esto es progreso para el pueblo pero claro que sí esto es lo mejor que nos puede pasar Juan Manuel acá nosotros estamos viviendo una fiesta porque esto en realidad Vallicera le hacía falta hace mucho tiempo lo tenemos hoy bueno pero mirá que lindo todo ¿no? por supuesto también hablamos con la Presidenta del Consejo Liberante Adriana Berto quien hizo referencia a la importancia de esta obra y también a lo que significará de aquí en más el minibus con el que contará la Municipalidad de General Vallicera hacía falta en la localidad la verdad que no tenemos tantas frecuencias pero bueno hay cuatro frecuencias diarias que para nuestro pueblo está bien y bueno sí justamente hace tres años que tengo a mi hijo en Córdoba y realmente lo usaba todos los viernes y veía por ahí la lluvia el frío esperar afuera porque bueno o arriba del auto a veces o arriba del auto o a pie mucha gente a pie deja la bici entonces se convirtió en una necesidad ya era una necesidad para la localidad bueno ya quedó muy bien además hay un lugarcito para una concesión de un barcito para que la gente espere cómoda y tranquila ¿no? sí, sí, sí se hizo con con mucha tecnología o sea con cosas modernas es tranquilo es chico pero ya te digo para las líneas de colectivo que entran al pueblo está perfecto Adriana y tantos años que te conocemos muy comprometida siempre con lo social siempre con con la asistencia de aquellos que más necesitan también el minibus viene a cubrir una necesidad ¿no? sí, lógico justamente decíamos recién con unas mamás chicas del Senma va a tener ese fin educativo para distracción de los jubilados sí, porque suponte que haya un grupito que va a competir a un lugar los costos van a ser menos algo van a pagar pero no va no es ya tomar un remis o tomar un vehículo particular bueno, felicitaciones viajes educativos y viajes sociales por supuesto ¡Vegrín! ¡Haz! ¡Vegrín! ¡Gracias!